Día 689 de la guerra Ucrania-Rusia. Hoy quiero hablar sobre los frentes de Belgorod y Kursk, los cuales son dos provincias rusas. En estos frentes no hay tanta actividad porque las armas facilitadas por los miembros de la OTAN son solo para realizar ataques dentro de Ucrania, pero sí que suelen haber varias misiones especiales. Ya sabes, hay que suplir la fuerza con la inteligencia. Hoy deseo iniciar con unas grabaciones dignas de una película. Los oficiales del Ministerio de Defensa de Ucrania orquestaron y ejecutaron meticulosamente una operación especial bautizada como Tormenta de Invierno. Las imágenes difundidas revelan la participación de un escuadrón de la unidad especial LSR. En ellas se aprecia como el escuadrón avanza por una zona boscosa en Terebreni, territorio ruso. Aprovechando las adversas condiciones meteorológicas, avanzan sigilosamente, evitando ser detectados. A medida que progresan, algunos soldados se posicionan estratégicamente, emplazando ametralladoras pesadas que proporcionan cobertura para los compañeros que avanzan en la línea del frente. Durante esta incursión, los soldados se valen de sus metralletas, avanzando ágilmente a través de un sistema de trincheras presente en la zona. No obstante, la abundante nieve en estos bosques reduce notablemente la eficacia defensiva de las trincheras. Se observa cómo los soldados logran alcanzar posiciones resguardadas, donde disparan contra los enemigos rusos en la zona. La intensidad de estos combates es visible. Los soldados, además de las metralletas, emplean granadas, y un par de ellos, situados más atrás, portan una ametralladora. Este ataque tiene como objetivo primordial destruir los depósitos de municiones rusos, ubicado cerca de las fronteras y utilizado para abastecer a las fuerzas rusas que actualmente atacan en Kharkiv y Luhansk. Continuamos con el relato de otra operación especial, esta vez protagonizada por el Servicio de Inteligencia, que ideó una estrategia para atacar a los soldados rusos desde dentro. La operación se llevó a cabo a principios de enero de 2024. Los ucranianos lograron infiltrarse en las comunicaciones rusas, engañando a los soldados estacionados en una base en la localidad de Serechye, Drugue. Les hicieron creer que los altos mandos del ejército ruso planeaban una inspección debido al descontento y las quejas del personal sobre las pésimas condiciones del servicio. Antes de la llegada de los supuestos inspectores de Moscú, que resultaron ser soldados ucranianos infiltrados, los soldados rusos comenzaron a percibir señales alarmantes. Varios de ellos resultaron heridos en circunstancias misteriosas, y zonas anteriormente seguras amanecieron minadas. Estos acontecimientos infringieron pérdidas y causaron una profunda desmoralización psicológica en las filas rusas. Durante la operación, los exploradores ucranianos minaron la única carretera utilizada por los rusos en esta área boscosa. Ocultaron las minas en las huellas de un vehículo anterior, aprovechando la tendencia de seguir estas marcas por considerar las zonas seguras. Además, atacaron a los soldados rusos que patrullaban el área con metralletas y llevaron a cabo bombardeos de artillería con morteros sobre varios depósitos de municiones y otras instalaciones de la base, la cual abergaba una considerable cantidad de soldados. Como resultado de estos ataques, con armas ligeras, morteros y la detonación de las minas ucranianas, el enemigo ruso sufrió pérdidas significativas. Sin embargo, el número exacto de soldados rusos eliminados y heridos aún se desconoce. Ahora dirijamos nuestra atención a estas fascinantes imágenes. Lo que observamos es una grúa excavadora rusa, empleada en la construcción de un sistema de trincheras en la localidad de Kosinka. Estas grabaciones datan del 7 de diciembre del 2023. En un movimiento táctico astuto, las fuerzas ucranianas han recurrido al uso de un dron kamikaze para atacar la excavadora. Este golpe preciso logró detener, al menos temporalmente, la construcción de las trincheras, aunque se espera que esta unidad sea reemplazada en poco tiempo. Continuamos con imágenes fechadas del 12 de diciembre del 2023, en las que se aprecia el uso de un dron kamikaze para destruir un sistema de vigilancia ruso, Murom-M. Este es el mismo sistema que mostramos en el episodio de ayer, siendo destruidos en Saporizhizia. Además, quiero abordar los comentarios de varios espectadores del canal acerca de los presencias de nieve en algunos vídeos. Esta variación se debe principalmente a que los frentes de Donetsk y Saporizhizia se encuentran en zonas más bajas y cálidas, donde la nieve es menos frecuente. En contraste, en los bosques de Luján y Kharkiv, la presencia de nieve es más común. Como un dato interesante, la región de Kherson suele ser muy fría e influenciado por el río de Nipro, que fluye a través de ella. Y curiosamente, todas nuestras grabaciones de combate de la zona son a ambas orillas de este río. Continuamos con grabaciones del 27 de diciembre del 2023, provenientes de la localidad de Mokra Orlovka. En estas imágenes, capturamos la acción de la unidad Rupak, conocida como la Legión de la Libertad de Rusia. Se puede observar cómo utilizan drones equipados con explosivos, dirigidos a impactar contra un vehículo que estaba siendo usado para transportar suministros a los soldados desplegados en esta zona. Es notable que todos estos ataques han sido ejecutados con drones ucranianos, sin recurrir a equipos más avanzados proporcionados por la OTAN. Este hecho subraya la habilidad y la ingeniosidad de las fuerzas ucranianas en el uso de tecnología disponible para efectuar ataques precisos y efectivos. Proseguimos con grabaciones del 1 y del 3 de enero de este año, que muestran el uso de varios drones kamikazes para destruir complejos de vigilancia rusos Murom-M, en las localidades de Tishanka y Shebekino. Es crucial destacar que una gran parte de estos ataques en Belgorod se ha orientado a neutralizar equipos de vigilancia. Esto enfatiza la vital importancia de las comunicaciones visuales en la protección de las fronteras. La estrategia ucraniana, centrada en desmantelar estos sistemas de vigilancia, pone de manifiesto su comprensión de que debilitar la capacidad de observación y control del enemigo es un paso clave para asegurar ventajas tácticas en un campo de batalla. Una semana después, el martes 9 de enero, disponemos de grabaciones de la localidad de Estarocele, donde se captura el uso de otro drone en una misión de destrucción a un sistema de vigilancia. Parece que el operador de drone estaba sobrevolando la zona en búsqueda de un objetivo. Al localizar la cámara de vigilancia, intentó estrellarse contra ella, pero inicialmente falló por poco. Dado que se trataba de un objetivo fijo y relativamente accesible, el operador solo necesitó unos segundos para reposicionar el drone y realizar un segundo intento. Esta vez logró impactar exitosamente la cámara de seguridad. Para concluir en el Oblast de Belgorod, quiero compartir unas imágenes algo alarmantes del viernes 12 de enero, cerca del pueblo de Bessinemo. En ella, se observa a los soldados rusos desplegando equipos de ingeniería. Todo indica que están construyendo un muro defensivo, presumiblemente para protegerse de posibles incursiones ucranianas. Este movimiento sugiere un cambio táctico significativo, posiblemente en respuesta a los bombardeos que ha realizado Ucrania en las últimas semanas. La construcción de un muro de esta naturaleza refleja una estrategia de fortificación y defensa, destacando la importancia que los rusos están otorgando a la protección de áreas claves frente a posibles avances ucranianos. Ahora nos trasladamos al Oblast de Kursk, con unas grabaciones del 15 de diciembre del 2023 provenientes de la localidad de Krasnoyabritsky. En estas imágenes, captamos el momento en el que un refugio ruso es objeto de un ataque a distancia. La magnitud de la explosión sugiere que se utilizó artillería pesada o misiles de corto o medio alcance. Este tipo de ataque denota una estrategia enfocada en golpear objetivos estratégicos desde una distancia segura, infligiendo un daño significativo al enemigo. Continuamos con grabaciones del 20 de diciembre del 2023, cerca de la localidad de Novaput. En estas imágenes se puede ver como unas posiciones rusas son objetos de un intenso bombardeo. Al parecer, el blanco del ataque es un campamento que albergaba varios escuadrones de soldados rusos junto con un importante almacén de municiones destinados a reforzar la zona. Para cerrar el año, contamos con grabaciones del 29 de diciembre del 2023, al este del pueblo de Komsomolsky. En estas se observa un camión de suministros rusos envuelto en llamas. Un aspecto particularmente intrigante de estas grabaciones es que el vehículo sigue en movimiento, aunque a una velocidad considerablemente reducida. No está claro si el conductor abandonó el camión sin aplicar el freno de mano, lo que podría haber convertido el vehículo en una especie de bomba de fuego móvil, con el riesgo de explotar en cualquier momento. Gracias por acompañarme en este episodio. Te invito a apoyarme suscribiéndote al canal y dándole me gusta. Tus comentarios son valiosos. Hasta mañana.